Música Música Eran las diez de la noche, píjate a dominar Era mi taxi un Volkswagen del año sesenta y ocho Música Eran garresos malos donde no hubo pasaje Las lentejuelas de un traje me hicieron la parada Música Era una rubia preciosa llevaba mi falda El escote en su espalda Llegaba justo a la gloria Una lágrima negra rodaba en su mejilla Mientras que el retrovisor decía de qué pantorrillas Solo un poco más Música Eran las diez con cuarenta, zigzagueaba en reforma Me dijo me llamo normal Música 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 Le pregunté por quién llora y me dijo por un tipo Música 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 ¿Qué es lo que hace un taxista seduciendo a la vida? ¿Qué es lo que hace un taxista concluyendo una herida? Música ¿Qué es lo que hace un taxista en frente de una dama? Música ¿Qué es lo que hace un taxista con sus sueños secada? Música 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 Novia atrasando y besando a una humilde muchacha Música Es de clase muy sencilla Música Lo sé por su facha Música Música Me sonreía en el espejo y se sentaba de lado Música Yo estaba idiotizado Música Con el espejo empañado Música Música Me dijo doble en la esquina iremos hasta mi casa Música Después de un par de tequilas Música Veremos qué es lo que pasa Música Para qué describir lo que hicimos en la lafombra Música Si basta con resumir que le besé hasta la sombra Música Y un poco más Música Música No se sienta usted tan solo, sufro aunque no es lo mismo Música 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 Como se sufre a ambos lados de las clases sociales Usted sufre en su mansión, yo sufre en los arrapales Y el hijo vente conmigo, que sepas no estoy sola Se hizo en el pelo una cola, fuimos al bar donde estaban En tramos precisamente, la abrazaba a una chica Mira si es grande el destino, y esta ciudad explica Era mi mujer ¿Qué es lo que hace un taxista, seduciendo a la vida? ¿Qué es lo que hace un taxista, construyendo una herida? ¿Qué es lo que hace un taxista, cuando un caballero Coincide con su mujer, en hora de un esmero? Me pregunté Desde aquella noche, ellos juegan a engañarnos Se ven en el mismo bar Y la rubia para el taxi, siempre a las diez y en el mismo lugar